le tuve que pagar eso que bueno, entonces volviendo al tema con perdón porque queremos saber como ese espíritu dejó de atormentar a usted porque usted dice que duró un mes y diez días, que pasó luego de eso, en que momento ya eso dejó de atormentar ah bueno ese día está cayendo una harina y estamos Ming y yo tu sabes que cuando cae una harina abre y soy y estamos Ming y yo frente a frente a ese callejón que está ahí y estamos hablando hablando, hablando dice Ming a mami pero usted está flaca digo yo sí perdón, usted no le había dicho a los hijos suyos lo que le estaba pasando ellos me estaban viendo pero usted no le había dicho, en mi casa me están atormentando si, yo se lo decía ellos sabían y que decían ellos mami pero no sabe lo que es porque yo no, era usted que estaba sintiendo y ellos sí, ellos no el príncipe urbano 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 porque el ser humano no cree hasta que no ve o sea, usted lo decía o sea, usted lo decía pero para eso era eso es mami seguro y cosas mami pero entonces le dice ella en el momento si usted está como muy delgada mami usted está sí, mami usted está bien flaca me dice digo yo, mija pero yo me estoy muriendo pues yo no tengo fuerza para nada tú no me ves como que estoy me dice entonces le digo yo Minga pero minga, minga como está la matica estaba grande ya sí, estaba grandecita dice Minga mami ¿qué fue Minga? mami, mire yo le voy a decir una cosa lleve esa mata a la tumba donde usted cogió esa mata y llévela al cementerio que es la dueña de esa mata que no la dejen para usted digo yo Minga pues tú Minga es verdad es verdad y voy y cojo cojo me recuerdo yo que tenía una chancla cuando digo yo ay sí Minga es la verdad pero no te apure le dije así mismo pero no te apure que mañana va a fallar y le di una patada eso patió la mata sí la patié le dije no te apure que si es por esa mata que tú estás así conmigo ya de vos para adelante déjame dormir porque mañana te la llevo y desde ese mismo instante agarré la mata y la metí en una bolsa en una funda y la llevé al cementerio y cuando llegué allí al cementerio agarré la mata y le dije mira cabrón aquí está tu mata interesa así es que ya de hoy para adelante déjame dormir y déjame en paz le dije porque no es fácil imagino que usted con un mes y diez días un espíritu atormentándolo usted no dormía usted tenía un estrés encima fuerte porque usted ni comía tampoco es que yo no comía dale zoom como estaba yo no comía nada nada entonces cuando usted le entrega que la plantó otra vez de ahí para allá más nunca más nunca volvió a molestarme más nunca volvió a molestarme ay 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 o sea que eso y yo sola aquí sí porque no me busqué a nadie para dormir siguió sola seguí sola porque si otra gente deja la casa y se va y yo la voy a dejar en mi casa que me lleven todo yo dije aquí voy a aquí voy a estar yo sea quien sea llegue quien llegue aquí lo voy a esperar y después fue que me dijeron que era esa muchachita que yo no sabía de quien era la cosa tú no sabías de quien era esa tumba no 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 yo no sabía de quien era esa tumba y la amiga suya usted le hizo esa historia de lo que le pasó porque ella fue la que le recomendó eso claro que se la hice ¿qué dijo ella? muerta de la risa ay dios mio se llama Juana mandale un saludo ella vive en Puerto Rico mandale un saludo a Juana ahí que la metió en un lío Juana usted vea tuvo que durar casi dos meses Juana te mando un saludo aquí le estoy diciendo a los muchachos lo que yo pasé con la matija que tú me recomendaste ay 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 mire eso del cementerio realmente los cementerios son muy misteriosos si incluso de día uno va y como que se siente esa vibra siente esa mala energía porque literal hay muchas personas que han muerto y están ahí pero mira a esa mujer adulta de guarapo si se iba a la de guarapo se iba a morir le pasó un caso a ella le pasó un caso con un sacrificio con un crucifijo cuéntame esa historia ella se cayó un crucifijo allá en que fueron enteradas no me acuerdo a quien fui a Inagua cuando eso no había cementerio aquí y se cayó ese crucifijo en el cementerio de Inagua en el cementerio de Inagua ella se bajó y cogió su crucifijo y se lo enganchó a una cadenita que tenía y empezó con un dolor de cabeza y un dolor de cabeza y se le estaba hinchando esto ella sentía que se le estaba hinchando y todos los días le amanecía más con un dolor más fuerte y hinchándose cuando ya la mujer está con esto que es así que está pues mira cuando yo no sé si tú conociste tú estabas muy chiquito Andresito Santo lo llegué a escuchar pero no lo llegué a conocer que él sabía era un curandero era un curandero y fue donde Andresito Santo que era ahí en la Matelagua que vivía y cuando Andresito Santo la examinó y ella está hilada en su casa está hilada acostarse en una cama que no se para ni mueve la cabeza ni nada y cuando fueron le dice ustedes vinieron a esto y esto y esto y esto pero a Dubas le quedan tres días si no llevan ese crucifijo hoy mismo o de madrugada le quedan tres días le quedan a ella de vida si para ella morir y fueron y le llevaron el crucifijo ella y y se alentó y alguna vez comenzó a mejorar a mejorar claro que lo muerto lo muerto la gente no la gente no cree en eso yo si puedo dar fe y testimonio porque a mi me pasó y no me estoy inventando ni un chinchín así lo que me pasó lo estoy diciendo los muertos entonces son interesados que si interesado no quieras tú tú te puedes hallar una barra de oro en el cementerio en el cementerio y no la y no la toque no la coja si no que pasa ahí un más rato ay santo dios si entonces ella esa señora se encuentra con vida falleció ella no ella es la mamá de 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 tú no, no, porque yo tengo los míos eso sí cuando yo estaba cuidando un viejito para venir para acá ese viejito duraba cuatro días y cinco acostado y yo lo pasaba sola me sentaba en una esquina de la marquesina sola para allá y muestro que se iba a morir aquí en Tizón muerto que yo lo veía cuando pasaba usted lo veía sí, y sé cuándo se va a morir una gente aquí lo sabía te entiendes que eso fue un don que se le te nació con ese don pero yo te estaba diciendo ayer que sí que sí si no si este muchacho y el otro si yo no tengo esos que me acompañan a mí me habían matado por quitarme dos cadenas que tenía yo puesta que estaban ellos esperando que en la morena que vivía con Aníbal se fueran para atracarlo para atracarme y cuando ellos venían bajando doña doña usted no me conoce doña usted no me conoce digo yo te conozco pero si te arrimas para acá como un perro si se arriman los dos para acá los malos pero ahí se fueron no porque yo con fuerza que los goceé y como la policía como la policía estaba ahí ahí se asustaron ahí se asustaron y se fueron ay santo si Dolores entonces voy a ver el tema de la vida en Puerto Rico 27 años de trabajo usted me dijo 27 años de trabajo y no tengo no tengo nada porque todo se lo mandé a mis hijos ok todo se lo mandé a mis hijos ayudó a sus hijos que bueno ayudé a mis hijos es bien difícil trabajar 27 años que mensaje usted le manda a esa juventud ahora mismo gracias bueno lo que yo le puedo mandar el mensaje es que cada quien que pueda llegar allá que no se beba los chelitos que consigue que hagan que sea un ranchito para cuando se enferme y se ponga viejo tenga donde meterse porque si por ahí que me le dieron un mensaje así mismo a la juventud en general porque no es un secreto que vemos una juventud ahora que no aspiran a nada a nada no tienen un plan no tienen metas andan zombie entonces ya usted tiene mucha experiencia de lo que es la vida y exactamente así yo entiendo que el ser humano debe proponerse la primera meta en la vida de su casa yo vi uno que lo agarraron preso lo deportaron y venía llorando porque él dormía muy cómodo dormía muy cómodo con un aire en una cama pero que la camera de dueño del apartamento tenía 15 años nunca pudo poner un rancho una cama nada todo lo malgastaba todo lo malgastaba entonces yo le dije a esa persona que me lo dijo dile a él que lo primero que uno tiene que hacer cuando llega aquí a Puerto Rico trabajar y ahorrarse y hacer un rancho porque eso es lo primero que usted tiene que hacer eso es su casa claro porque usted sabe lo que es la vergüenza que usted da cuando usted está en pagando alquiler pagando alquiler no es nada que tenga que irse a casa de otro a casa de otro casa de sus hijos son molestas molestas y de una vez le cambian el nombre a los nietos esa marita vieja todo loca que se vaya pero si tiene guardo mamá mi doña mi mamá yo estaba viendo un caso de una mujer que es verílico que se había cansado de dar viajes para donde la familia y era bustos y bustos y bustos y bustos y fue y no llevó nada hay hay hubo una ocasión que fue y no llevó nada y no llevó nada nada a la familia y ninguna la saludan porque vieron de una vez no trajo nada no trajo nada pero no se enfocaron en preguntarle por qué no trajo nada o no preguntarle sino brindarle el mismo trato porque eso es algo real la persona de hoy en día lastimosamente solamente se fijan en lo económico en lo económico solamente lo que importa si vivimos en un mundo de que usted pasa por ahí ni Dios lo quiere y se da un tropezón y se cae lo primero que hace la gente es grabarla no van y le dan la mano para que usted se levante así es es bien difícil estamos en un mundo que hay que reflexionar entiendo eso de que si y realmente yo conozco una persona también que duró más de 15 años mucho más como 20 años y pico en Puerto Rico y lastimosamente por la mala administración tampoco pudo conseguir nada y he conocido varios casos así porque yo tengo un canal podcast de Yola que hago contenido de eso de personas que se van en Yola y es bien difícil Dolores allá en esos en esos en esos 27 años usted no se casó o todo fue trabajo trabajo usted no salía a disfrutar usted no salía ¿cómo fueron esos 27 años? yo nunca nunca en mi vida he disfrutado mi vida así como tú me ves me tienes a la alegría ahí cuando salía de trabajar yo no soy una gente que anda de fiesta en fiesta cuando yo estaba joven a mí Dios va a decir bueno mi hija tú no disfrutaste de tu vida lo suyo fue trabajar y ayudar a su hijo sí ayudar a mi familia así es ya actualmente está tranquila está en su casa tranquila que es lo que decíamos ahorita por lo menos yo estoy en su casa así los viajes la primera vez usted se montó un avión ¿cómo fue eso? esa experiencia que me monté y me dio miedo sí porque a uno le da miedo normalmente por eso le digo la pregunta porque es algo esa ave de acero ahí arriba y grande me acuerdo en el primer avión que me monté que fue el 12-18 ese avión era tan grande que cuando yo me iba a montar yo dije Virgen indieta gracia y si uno se cae de allá arriba nada más que del untado no queda ni el nombre el untado y no y no y no y no del avión del avión sí de uno no queda ni una ceniza ahí no por eso le hago la pregunta porque hay personas que tienen que tomar una pastilla para se duermen usted no usted no 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 ve yo me iba para España cuando yo vine a la de Puerto Rico ahora yo me voy 19 para Puerto Rico porque tengo que meter los papeles y me iba para España y porque está esa que no vaya un misía a coger un avión de esos de España que son bien grandes nueve horas ay 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 yo dije no si tú quieres ven tú aluden si tú quieres tú vienes pero Dolores no va para allá por ahora no yo no eh a la persona entonces que la que le estaban buscando ah bueno usted dijo sí que le pagó a todo el mundo ay sí gracias usted comenzó a ganar dinero comenzó a resolver esos problemas a resolver de mis problemas hasta que pagué a todo el mundo amén que bueno a todo el mundo sabe que que debía 60 mil pesos antes eran 2 o 3 millones ahora claro 2 o 3 millones ahora el dinero valía cuando eso dicen los hijos de antes que es lo que valía no valía nada era más difícil para conseguir lo que lo que valía que lo que valía ay 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 imagínate pero usted dijo puso una bachata de chicho ya yo pagué ya yo pagué gracias que bueno bueno mi gente una entrevista exclusiva con dolores agradezco dolores gracias por la oportunidad de recibirnos aquí en su hogar de contarnos historias muy interesante a mi me encanta escuchar a las personas mayores porque uno siempre algo aprende algo aprende algo se aprende yo estoy seguro que muchas personas aquí se han sentido muy bien con su historia porque usted tiene una narrativa muy bonita de que cuenta la cosa con detalle y tiene muy buena memoria porque que edad usted tiene ya 66 años 66 y toda su vida ha sido trabajando trabajando no ha sido fácil yo cuando vivía aquí que estaba antes de poner hijo y marito y hijo me doy aguantando candela ahí y metiendo la mano entonces en un freezer wow era cortando arroz también yo cortaba mucho arroz para mantener mis hijos porque no no quería que me sufriera ni quería que mis hijos me pasaran hambre eso sí que no yo siempre decía que mis hijos no pasaban hambre también porque yo trabajé yo trabajaba un día me recuerdo yo que salí para allá para Bayaguana para los lados de Higüey en busca de una herencia que tenía mi papá y eran tonterías y duré para allá duré como como una semana y Moncho trabajaba entonces con los caballos unos caballos que teníamos porque eso sigue cuando a mí me dice cuando yo digo que voy a hacer una cosa la hago o difícil que sea la hago pues ¿sabes qué? que cuando yo venía en el camino me recuerdo yo allá a la vera de Eito Billón yo vivía en un solacito para adentro cuando me alcanzaban a ver mis hijos tú sabes Moncho no tenía cosas de tiempo de cocinar de carne a los muchachos lo que les daba el arroz con huevo arroz con huevo cuando los muchachitos me alcanzaban a ver principalmente Luiden se manda huyendo mami 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 ahí viene mami ahí viene mami dice mami de allí mami papi nada más nos daba arroz con huevo mami arroz con huevo arroz con huevo ay 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 a mí me dije llora llora y yo le dije porque tú no que sea una libra de carne no me la he cocinado a esos muchachos porque yo no tenía tiempo porque no sabía fácilmente tampoco y así se quedan mis hijos así se quedan que no pasan hambre amén no pasan hambre tú lo ves que que no pueden no pueden tener dinero pero la comida la comida está ahí si la comida está ahí gracias a Dios así es bien difícil yo realmente puedo visualizar un poco el sentimiento suyo pero las madres que lo están viendo lo visualizan más porque saben que las madres por los hijos hacen lo que sea y usted ha sido yo la conozco personal una mujer muy luchadora y trabajadora que logró criar a sus hijos sola que no es fácil yo lo logré criar sola porque yo cuando yo no tenía yo le preguntaba a mis hijos cuando estaban comiendo allá en la mesa cuando vivíamos allá que estaban ellos comiendo yo le decía a mis hijos que vamos a comer mañana le decía yo ay mami usted está pensando en la de mañana digo yo sí mis hijos hay que pensar en la de mañana porque si no pasan hambre así ha sido yo todo el tiempo todo el tiempo he sido yo así es así el sentimiento de las madres únicas uno lo puede perdón visualizar hasta con las aves mire yo estaba viendo unas gallinas el otro día porque hay pequeños detalles de la vida que ponen a uno a meditar a reflexionar a pensar como por ejemplo ese de que yo veía esa gallina escarbando y como vean como 8 o 6 pollos atrás de ella comiendo o sea ella no se preocupaba por comer ella sino para que los hijos comieran los pollitos o sea esos son animales imagínese usted un ser humano que tiene razonamiento o sea son palabras inexplicables de uno imagínese Dios también el amor que no tiene Dios a nosotros por eso ha tenido Dios tanta misericordia usted como está su relación con Dios usted creyendo en Dios usted le ora yo soy muy creyente en Dios y le oro y a mi me han pasado muchas cosas que Dios yo he hablado con Dios imagínese si quieres que te diga una vez yo vivía con un hombre y el hombre parece que tenía cosas de como para y esa noche me estoy soñando que viene Dios y se sube en una mata de palo en una selva bajita y tú sabes que las selvas tienen un gancho para allá y un gancho para allá y en el medio se puede uno sentar pues yo estoy en esa en esa finca y cuando de momento veo a Dios ahí sentado me dice venga ay yo le dije ay es usted Dios dice si mi hija soy yo pero ven que te voy a decir una cosa me dice mira mi hija si tú no te dejas de ser hombre te vas a matar así es que déjate de ir dice le dije tío mañana si Dios quiere cuando me levante le recojo su ropa que se vaya y así mismo fue así mismo fue porque era un hombre violento era un hombre que vivíamos peleando era un hombre jaragán que tenía yo que cortar y ella cortado tú sabes de estos hombres que da o que no no aspiran a nada que no aspiran a nada ayudan la casa nada nada eso fue antes de usted tener hijo esa pareja ese fue cuando yo era el papá de él sí que fuerte así es y con lo que te digo Dios me cuida a mí siempre yo tengo una niña que me habla cuando me va a pasar algo malo una muchachita que me habla me dice esto y esto te avisa en mi mente un día estaba yo a la verdad de los guandules donde venden los guandules y me entró esa gana de fuga que yo estaba sacándome de la doctora en mí me entró esa gana de fuga y tomar café y cuando tú sabes que frente a los guandules hay una mujer ahí que vende el café ahí en esa verita y yo voy y le digo doña véndame son el mercado de Anaguay ajá véndame un café pero si me deja prender un cigarrillo y me lo deja aquí en esta vera sí claro doña sí sí fújate haga lo que usted quiera bueno pues yo prendí mi cigarrillo andaba ese día yo había cambiado 100 mil pesos y pongo la caetera aquí así y meto el cigarrillo aquí y el cafecito así así mismo y la caetera así y estoy así con la tacita con el vasito oye cuando yo veo este morenito flaquito que está aquí parado frente a mí que le brillan los ojos y otro y hago así y hay otro laiguito ese no era quemadito no este era de hijo lo mío cuando yo hice así cuando digo yo que es esto pero había una balsa de motoconcho que yo no pensé nunca que allá podía ver un aceitante cuando estoy ahí el muchacho está parado frente a mí yo caigo con unas agollas de oro y el muchacho hay uno atrás y el de adelante asegurando la caetera o sea eran dos eran dos uno asegurando acá y el otro asegurando la caetera cuando yo estoy dale pues sí y cuando estoy ahí me dice la niña párate yo me sonrío el muchacho me está mirando la cara de arriba abajo dijo yo que me que me pare porque yo tú sabes preguntándole entre los labios y y sonriéndome pero porque me voy a parar párate porque me voy a parar pero párate dolores párate digo yo y ahora quieres tú que yo me pare pero porque cuando me dices pero párate ahora mismo ahora mismo hago yo así y y doy un brinco que dije yo ah ya sé la quieres ven cógela y tú cógeme la caetera ven ven coge la caetera y coge y tú cógeme la higoya pero te lo aseguro que si me coge una cosa de esta no llega a esa cosa habido te enseño a robar le dije te enseño a robar que usted la mandan en la calle de ladrones ahí se intimidaron ellos se fue en día una vez sorprendido como ya supo yo lo que pensé fue que ellos pensaron que yo estaba hablando con un micrófono micrófono porque tenía como varias personas por ahí si se intimidaron y se fueron y nada más se sonaba en el mercado esa mujer tiene que andar con todos los dioses encima porque es algo sobrenatural es algo inusual antes que llegaba le decía escondió que ando yo no ando sola escondió que ando amén si Dolores ya una última pregunta porque me ha encantado esta conversación pero esta pregunta no se puede quedar porque usted duró o tiene ya una vida en Puerto Rico de más de 25 años más de 27 años entonces el dominicano por naturaleza va a un país y a los tres meses coge el idioma de allá para ellos o el acento pero no yo eso veo que usted habla dominicanamente y se expresa muy bien o sea mantiene su dominicanidad como no se le ha pegado el acento puertorriqueño a usted porque lo que pasa es que te voy a decir hay mucha gente que se le pega el acento de de otros países de otros países de allá de Boricua y allá también porque ellos van cogiendo y van cogiendo y para venir a República Dominicana ellos ya quieren como para como para es como que ellos lo hacen a propósito si eso es a propósito como para echarle cosas a los demás yo venía con una mujer en el ferry que somos somos amigas y ya estaba caminando cojo porque se ponen cojo y yo le dije camina como tú camina allá ya quería caminar cojo con flow si como con estas cosas yo se lo digo es que dime tú mira venga privón no venga privón como quiera va para el hoyo como quiera como quiera va para el hoyo así es que yo nunca he privado nunca privé ni nunca traje ese flon de hablar y borricua a mí me lo han preguntado eso tienen muchos años y literalmente muchas personas de las que uno conoce que mucha gente que está viendo este video sabe que es así duran para no ponerse lo más lejos duran hasta dos años por ejemplo nosotros que somos del Cibao nosotros somos de aquí del Cibao yo mismo fui a la capital duré seis años y ya a mí no me gusta hablar con la I yo hablo como que soy capitaleño y ya tengo ¿me entiendes? porque los dominicanos somos así somos monos yo no a veces como que lo mezclo mayormente trato de hablar lo más fluido posible porque me están viendo muchas personas pero como que lo mezclo y como que hablo más de capitaleño que del Cibao y duré seis años ya nada más viviendo entonces es parte del dominicano que agarre el acento o el idioma que haya y lo hace suyo pero que bueno que usted pudo mantener su personalidad y sobre todo que como usted mismo expresa ha mantenido los pies sobre la tierra sabes que ahora vamos a decir una persona dice yo viajo y algo normal porque ya todos casi viajan pero en los tiempos suyos el decir yo viajo y yo me monto un avión o un ferry lo que sea y voy a Puerto Rico y vengo eso era un lujo eso era un privilegio entonces usted mantener los pies sobre la tierra eso dice mucho de que hablar de usted es algo bien bonito yo nunca nunca tuvo ese brío de que yo soy viajera que yo yo no yo no yo si salía con una persona y la gente y se la estaba como se lo decía camina como tú caminas habla como habla como dominicanas al fin claro así mi gente gracias por la sintonía en este canal el príncipe urbano lea me gusta y suscríbase Dolores denle un mensaje final a sus hijos que yo sé que ellos van a ver esta entrevista no quiero adelantarme ni quiero faltarle respeto con esta pregunta pero es algo de la vida todos vamos a morir todos vamos para allá esto no es cuestión de edad aquí estamos de yoda vemos varias personas hay varias personas detrás de cámara y no sé si se acuerdan primero pero me gustaría ya que estamos en esta entrevista que usted le dé un mensaje a sus hijos por si un día usted no está ellos puedan ver esta entrevista y recordar este momento que usted le daría a ellos un mensaje que se lleven bien mirando esta cámara que se lleven bien mis hijos que yo no quisiera que yo no quiero morir antes de ellos morirse yo quiero morirme primero porque yo no aguantaría ese dolor ese dolor y que mis hijos se me muera no puedo alguna vez me pongo a pensar eso que no lo soportaría a ustedes no, no lo soporto eso yo no lo soporto Dios que me perdone amén amén pero no lo soporto es bien fuerte ve mi hijo mis hijos en un atahui es algo doloroso es algo bien 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 fuerte esperemos que Dios me le dé muchos años más de vida y salud actualmente usted gracias a Dios está bien de salud no tiene complicaciones así que ay no mi hijo yo estoy malísima con dolor en los huesos cosa de la vejez cosa que ya pero lo bueno que ya está bien usted bueno ahí está gracias Dolores nuevamente por la oportunidad de esta entrevista estamos a sus órdenes esperemos que otro día tenemos otra conversación de aquí cuando usted vuelva porque ustedes tienen mucha historia yo tengo muchísima historia tiene ya una vida vivida por delante o sea que ha recorrido un largo camino así que nada mi gente bendiciones recuerden siempre cuidar a sus padres valorar a sus padres ahora en vida a sus seres queridos porque el tiempo se van a lamentar después entonces el tiempo es lo único que usted no puede comprar para eso no hay dinero si usted se fija para la salud no hay dinero eso es así para el tiempo no hay dinero entonces valore eso estamos activos el príncipe urbano necesito